Hola a todos, yo soy Isabe y hoy estamos en el primer video del año 2021 en el canal ¿Y eso qué quiere decir? Obviamente gente, quiere decir que acabamos de empezar el mes del Royal Rumble El mes más lindo de este canal, el mes donde más disfrutamos, donde más contenido hay Y algo que nos encanta, la estipulación más icónica El Royal Rumble Match se vive a flor de piel Y qué mejor manera para vivir este mes que iniciar con un video espectacular Con un video que va a ser bastante duro de grabar Voy a jugar un Royal Rumble Match en cada uno de los videojuegos de WWE 2K Para ver cómo ha ido variando, cómo ha ido cambiando este combate, la estipulación a lo largo de los años La verdad es que me esperan algunas horas de juego Y lo bueno es que se pueden cambiar la cantidad de participantes en los Royal Rumbles Para poner solamente 10 participantes, es exactamente lo mismo, no cambia nada Solamente el número de participantes que van a estar en dicha estipulación Aunque hay algunos juegos en los cuales no se puede cambiar esto Y me voy a tener que jugar los 30 participantes con toda Y decirles que si les gusta mucho este video, gente, más que nunca Dejen un gran me gusta, suscribanse al canal, activen la campanita Porque eso es de demasiado apoyo, no se dan ni idea lo que ayuda al canal Haciendo eso y también quiero que me dejen ahí abajo en la caja de comentarios Si es que quieren que haga lo mismo, pero con los SmackDown vs Raw Y bueno gente, nos encontramos en el primer videojuego en el cual vamos a jugar el Royal Rumble Este es el primero obviamente de esta franquicia de 2K El WWE 2K14, el 2K14 Que tiene un roster bastante interesante Que era mitad de leyendas y la otra mitad super estrellas actuales Yo me voy a quedar con las super estrellas actuales Y tengo muchas ganas de usarlo a esta Chicago Made Vamos a utilizar a CM Punk Y a ver, en este primer Royal Rumble quiero entrar desde el inicio Y bueno, antes de pasar con la lucha, obviamente les quiero mostrar lo que sería la Match Card Lo que nos prepara al Royal Rumble Donde vemos a todas las super estrellas que van a estar en dicha contienda Y bueno gente, llegamos a la arena El siguiente contesto es el Royal Rumble Match Ahora, los 2 super estrellas que trajeron los números 1 y 2 Comenzarán en el ring al mismo tiempo Los super estrellas adicionales se juntarán en el orden de los números que trajeron Esto continúa hasta que todas las 10 super estrellas se han entrado en el ring La eliminación ocurre cuando estés tirado sobre la ropa de la top Y ambos pies tocan el flujo El último hombre en el ring Será declarado el ganador del Royal Rumble Y será avanzado al evento principal de Wrestlemania Ahí está, tremendo como nos prepara para el Royal Rumble Match El bueno de Justin Roberts Por un momento pensé, lo puedo ir traduciendo por encima Pero digo, mejor no Porque voy a arruinar la especialidad que le metí Justin Roberts Y se viene aquí El Best in the World Autoproclamado como el mejor en el mundo El Chicago Made CM Punk Ahí está CM Punk el primero en ingresar Oh, mirá con quién empieza esta lucha también Cody Rose Antes de que haya cambiado A ese personaje que la verdad que A muy poco les gustaba de Stardust Y ahora sí que sí Clan Clan suena la campana Pasamos a la lucha Ya que estamos, obviamente Vamos a comentar lo que pasaba en el Royal Rumble En este videojuego Que las mecánicas siguen siendo exactamente las mismas Pero ¿Qué pasa? Tiene una de las peores cosas que le pasó a los Royal Rumbles En los videojuegos de WWE Uy, para que me van a eliminar Y ustedes dirán ¿Qué es? ¿Qué es eso? Lo peor que vos me estás comentando Y eso es que Quitaron la cámara que te permitía ver las entradas Esas entradas tan épicas Que te daban tanta emoción Cuando vos jugabas un Royal Rumble Match Me quiere eliminar Me quiere eliminar Cody Rose Pero no se... Eh, si toqué al instante No se lo voy a dejar También les comento Uy, como se nota la dificultad Leyenda en este videojuego Les comento que voy a poner Roger... Ay, mira que bien la roca Roger Rumble es de solamente 10 luchadores Por el hecho De que No hace falta Que seamos los 30 Porque es exactamente La misma estipulación Solamente que con Menos participantes Pero es exactamente lo mismo No cambia nada Cuidado, eh Ay, decir que Cody Rose Se dio la vuelta Por ahí Otra cosa más que tengo que comentar Que en estos juegos No estaba disponible La opción Para poder hacer un Royal Rumble Femenino Eso se pudo recién En el El WWE 2K19 Oh, mirala la roca Vamos roca Vamos roca Yo te ayudo Pienso en la X de Playstation Y no en lo que sería El cuadrado, no Y se alían Punk Y la roca Para eliminar a Cody Rose Y rápidamente Rápidamente Ponketo lo quiere hacer Eh, había tocado Bien ¿Qué te pasa? Por favor Y mirá quién viene Brock Lesnar Es la siguiente superestrella En ingresar a la batalla Real y Punk Punk Lo acaba de hacer Me vuelo loco Me desespero Me vuelo loco Me desespero Te lo pido Te lo pido Te lo pido Ahí está El rodillazo Y el Running Ball Duck Espectacular, eh Espectacular si me sale La... Ay, que está rápido Ese gemido 99, por favor Está rapidísimo Lesnar No, no, no No, 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 no Me va a sacar Me va a sacar Sí Tuvo piedad Gracias Lesnar Lo coloco contra las cuerdas Tiene rebate No lo puedo hacer ¿Por qué? Sí que lo hice Sí que lo hice Va, poquito Me lo sacó Me sacó el GTS Tremendo Entra John Cena Esta lucha Nos olvidamos De nuestra rivalidad De nuestro odio Porque aquí Hay que mandarlo A chingar a Lesnar Esto sí Era muy fácil Las eliminaciones En este videojuego La verdad Y era muy fácil Zafarse las eliminaciones Por favor, Gina Eh, apreté Ay, no, ya apreté mal Ahí me confundí Vamos, Poquito Vamos, Poquito Eh, pero cuántas Eh, toqué, toqué Ah, ya me había asustado Si viene el Samoa No, Roman Reigns Oh, Rey Misterio El vato cabrón de San Diego Perfecto Cómo lo queremos A Rey Misterio Dale, dale, Roman Pero no le pegué, boludo Hacele una movida Mirá cómo entra con todo el Rey Misterio Y si me viene a buscar Le voy a tener que pelear Ah, al aire Perfecto, eh Vamos, Poquito Que quiero hacer un Finisher, boludo Ahí está la patada Dale, dale No me deja ¿Qué, Poquito? ¿No tiene Finisher de Royal Rumble? Justo, Poquito No lo va a tener Ah, me voy a escapar Me escapo por las dudas Tuve miedo Tuve que utilizar Lo que sería una tenacidad Se viene Alberto del Río Cuidado que entró del Río No, no, del Río Me cagaste la lucha del Río Ay, bueno Ahora me la puede salvar Eh, John Cena Hice un Finisher No me llegué a percatar de eso Eh, toqué Toqué justito Me puede liberar, eh Pero yo toqué Volví a tocar What the fuck Estoy tocando Uy Cómo se salvó el Poquito Que regresa Que regresa al combate Que regresa a la lucha Que patada para Sina Y qué Frank Steiner Invertido por parte de Misterio Ah, del Río ¿Quién me manda a jugar en dificultad? Le llena, me confundí Ay, me confundí No lo voy a negar ¡El Sech! Ahora todo cambió Le toca al Sech Y me toca a mí Porque Sina me saca Sina me saca Ay, Dios mío Sina Sina Téneme piedad Téneme piedad Sina Téneme piedad No, mira La barra está gigante Boludo Bueno Me voy eliminado Voy a jugar en el número 10 Pero he perdido La he fallado F, gente ¿Qué quiere que diga? F en el chat F en los comentarios Porque es un video Eh, del Río eliminó a Misterio Sina Con un finisher Elimina a Mark Henry Se va el Sech Y yo voy a entrar con Daniel Bryan Tremendo Que justamente Daniel Bryan dijo Que nunca ganó el Río del Rumble Match Y en el 2021 va en búsqueda De esa victoria Tocando los botones Como debe ser Y... Daniel Bryan Elimina del Río ¡Ey! Había tocado personal Pero bueno Esta cinemática Cuando quedan solamente dos participantes En la batalla real Es muy buena, eh Muy intenso esto Eh, yo creo que la cinemática De cuando quedaron Triple H y John Cena En Royal Rumble de 2008 Si es que no me estoy equivocando Un amigo siempre me lo dice Y creo que es esa, eh ¡Oh! Tremendo Todos lo quieren ver ¡Todos lo quieren ver! ¡Vamos, Daniel! ¡Ay, jodeme que no lo tenés en este juego! ¡Claro! Fue Fue el Summer del 2013 ¡Claro! No lo tenés al Ronny Ni me quiero matar Me quiero matar Que si no me puede eliminar No me vas a eliminar Ni en tus mayores sueños Eh, te había tocado Ni en tus mayores sueños ¡Cina! ¿Y no me dejas hacer remate Royal Rumble? What the fuck Probemos aquí Aquí me vas a dejar Me lo reversó ¡Cina mamadísimo! ¡Cina mamadísimo! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Cina está mamadísimo! ¡Cina hace lo que quiere! ¡Se me cayó el celular! ¡Esto es una locura! Espero que no se haya rojo Ya ha sido el fail más grande Si se me rompió el celular Grabando un video John Cena gana Este Royal Rumble match ¡Mamadísimo! Me reversó Y no lo pude reversar Increíble Fail no metido en Mako no metido en también Pero se mamó a John Cena Y esto es algo muy importante Que queremos ver La cinemática de celebración Como festeja ¡Cina! Que lo había ganado Justamente en este año ¿No? Se repite la historia La concha de la lora ¡Tremendo! Tremendo como es el juego Y yo estaba a full Para ganarle No es que algo Que yo haya pensado Porque yo quería Que gane David Bryan Y ganó John Cena Eliminándome Reversándome Y ahora Señala Apunta Al Main Event Tremendo Espectacular Y F por Daniel Bryan Que se queda ahí Ahí recerca Pero no lo pude lograr Y bueno gente Llegamos al WWE 2K15 El primer juego En el cual WWE llegaba A la nueva generación De consolas Y regresaba A las computadoras Yo obviamente Lo estoy jugando En mi computadora Y es un juego Que la verdad Es que dejaba Mucho que desear Con el tema De la libertad Que le daban al usuario Con el tema De las estipulaciones Porque eran muy pocas E incluso esto Del Royal Rumble También se ve afectado Porque solamente Puedes hacer un Royal Rumble De 30 luchadores No puedes hacer uno de 10 Así que Aquí me voy a comer Todo el garrón De estar esperando Todo el Royal Rumble Va a ser lo más largo Y la verdad Y la verdad Es que hay un roster Que me agrada más Que el roster anterior La verdad Por super estrellas Como esta Por super estrellas Como esta Tremendo Tremendo tener A Rob Van Damme Y obviamente Lo voy a utilizar Vamos a ver En un orden aleatorio Mil a banco Que sea donde sea Y bueno Volvemos al Royal Rumble Ves aquí te dice Hasta que las 30 super estrellas Ingresen al ring Ultimumbre en el ring Va a ser Declarado el ganador Del Royal Rumble Y se irá Al evento estrenal Es Estelar Que digo The WrestleMania Por favor Lo quise decir Y me salió re mal Dije estelar Cuando tenía que ser estelar Por favor Ahí que nos mostraban El logo del WrestleMania 30 Y mira quien es Adrian Neville Tremendo luchadorazo Tremendo talentazo Bueno Mira quien es el segundo Mira quien es el segundo Jack Swagger No sabía que Jack Swagger No me acordaba nada Que tiene esa Bandera de los liberales Y ahora si que si Clan Clan sonó la campana Empieza este combate Como pueden ver Gráficamente hay un gran salto Hay un gran salto Comparándolo Con el WWE 2K14 Que se disfrutó muchísimo Yo estaba loco Cuando jugué por primera vez Al WWE 2K15 Viéndolo con estos graficazos Ojalá que podamos decir lo mismo Cuando juguemos al WWE 2K22 En las nuevas generaciones de consolas Ojalá también poderte ver Una nueva consola Y bueno la verdad es que aquí Las mecánicas siguen siendo Exactamente las mismas Ahí pueden ver el número Vamos a ver quien es La tercera superestrella Derek Young No vamos a estar viendo Superestrella por superestrella La verdad Porque si no va a ser Un video larguísimo Solamente cuando entre yo Se va a poner Lo chido Miren quien se viene Edge Ya si Edge Elimina a Jericho Yo me vuelvo loco Me vuelvo loco Que maje Por esto vamos a los jueguitos de Resident Porque pasan cosas tan icónicas Este Royal Rumble 2010 Entra a la batería real Y elimina a su rival No, no Es hermoso Hermoso Lo mejor quizás del video Estas cositas Estos pequeños detalles A mi me fascinan Vamos Mirá que buen número Me gusta El número 18 Rumble Tremendo Ay no Pará 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 Ahí Perfecto Y me duele Pero lo sacamos Edge Con esos tremendas Tremendas No tremendas Tremendas Patadas al pecho Dropkiss ¿Cómo me mandó a volar? No, no, no No, no, no Uy mirá Esta animación es perfecta A los Shawn Michaels Perfecto Rumble No De nuevo No a la concha de la madre Uy Qué patada Eh ¿Por qué estoy tan Tan dañado? Me voy a escapar Me voy a escapar Me voy a escapar Toca escaparme ¿Por qué estoy tan dañado Loco? Es imposible Imposible que estoy tan dañado Si nunca me intentaron eliminar No me importa que seas Daniel Bryan Que hayas venido con todas Que me vayas a comer todo el abucheo Pero lo tengo que hacer A ver A ver A ver Ahí está Lo manda a volar Lo elimina Y tengo que hacer el comeback No, no Me van a eliminar Me van a chingar De una forma increíble Yo hago lo posible Pero Me eliminaron Efe, gente No voy a poder ganar Ningún Royal Rumble Me voy a poner en el número 26 Muy complicado Muy complicado Con los Sliders Oh, y no Para Voy a ir super focus Es el luchador Que más me gustaría Que ganó en Royal Rumble Al Big Show Eh Vino Triple H Y perdimos por culpa Triple H O gastó Gastó para salvarse No estoy seguro Y a ver Esto es difícil de eliminar Porque Triple H va a estar nuevito Entonces me va a costar Un huevo Ah, no No me costó Lo hice No dije nada Que lo va a intentar Eh, toqué bien Loco Cómo me gatea este juego Eliminado Quedan solamente tres participantes Ahí está Ahí está la cinemática Cuando quedan los tres Tres grandes luchadores Tres grandes Que lo banco Opa Cuidado Cuidado Cesaro se mamá Cesaro se mamá Vamos Pero si esto Qué bien hermano F por Tyson Pero Hay que hacerlo Hay que hacerlo Se viene lo último Eh, no me tiró cinemática Pero ya me agarró No, 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 no Salvarse, salvarse Salvarse Eh, no me deje escaparme Qué injusto Qué injusto Si tenía finisher Pero vayanse a la mierda Todos los Royal Rumble Que me ganan al final El 99 Empieza con todo Este 2021, eh Ay, la impotencia que tengo ¿Será porque tenía puesto el personal y no el finisher? Yo ya no entiendo, te juro, loco Te juro que no entiendo, toqué todo F, F Quería ganar yo sí con Cesaro, te juro que Me hacía una ilusión increíble Era el caballo Cesaro La pendejé, F, perdón gente, perdón Pero bueno, quedan muchos juegos por delante aún Queda bastante y la noche es larga ¿Y ustedes pensaban que me iba a ir sin esto? No, no nos podemos ir del juego sin esto Cuando es como lo más icónico del Royal Rumble No, solamente que no aparece Cesaro ahí, eh Apuntando al cartel de WrestleMania Y bueno gente, ahora sí, pasamos al WWE 2016 Uno de los mejores videojuegos De esta franquicia Yo creo que es un poco infravalorado la verdad Y ya tenía en mente a quien iba a utilizar Obviamente vamos a utilizar uno de nuestros caballos Lo vamos a poner al orden aleatorio Aquí ya regresaba esto de poder hacer Roger Rumble de solo 10 superestrellas Así que a darle con todas Voy a modificar el impulso anormal Con entradas y ahora sí Y pasamos al Royal Rumble, cambia la anunciadora Lilian García Ahí lo dice, 10 superestrellas El eliminaciones ocurren cuando un superestrero se tiró sobre la ropa con ambos pies en el piso El último hombre en el ring se declarará el ganador de Royal Rumble Y vamos a avanzar en el evento principal de WrestleMania Ahí está La última superestrera Vas a ir a... Oh bueno Puse aleatorio Salgo al inicio Tengo que ir con toda A ver Vengo haciendo dos participaciones Desastroces Siendo eliminado al final Ahora sí Me tengo que poner las pilas de una forma increíble Con Kevin Owens en su primera presión en los juegos de WWE Tengo que romper Y a ver quién es el segundo al ingresar Oh Y esto vos no lo podías modificar Cuando pasan estas cosas en los videojuegos Tan icónico como lo que pasó en el anterior Royal Rumble con Nechi y Crichérico Cuando pasan estas cosas es espectacular Porque en estos juegos no te dejaban cambiar el orden de los participantes Creo que te lo dejaron cambiar Recién en el 2K18 o recién en el 2K19 No estoy muy seguro Que venga Sami Zayn aquí Aleatoriamente Es una caricia al alma para los fanáticos No nos hace una transición con un fundido No, simplemente clank, clank Siona la campana Empieza esto Ah bueno Ya empecé para el traste Empecé castigando al aire Lo que yo les comentaba Que aquí vienen los slots de reversos Que a mí me gustan Kevin Owens con ese Scoop Slam ¿Y quién es el tercero en ingresar? Oh Ay papá El papá upa El papá de los pollitos del 2015 Bueno es que el papá upa era Kevin Owens Después bueno ¿Cómo fueron cambiando los papá upas de Marcelito? Pero tremendo Seth Rollins Sami necesito que me ayudes Gracias Sami eh Gracias Necesito que lo mandemos a freír espárragos a Seth Rollins La verdad es que me siento mucho más cómodo Haciéndolo en Playstation 4 Que con un control de Xbox 360 ¿Cómo me derriba? Yes Mirá que destine Pero es que aquí yo estaba en modo fanboy De una forma increíble Del bueno de Jonathan Good No, está loco Está loco Ya me quieren sacar Pero como les digo Es más fácil aquí Obviamente a todos los Real Rambles Para que sea lo más complicado Si se puede decir Aunque bueno Hay algún juego que no tengo cambiado los sliders Pero están todos en leyenda Eso sí Oh Kalisto El número 5 Sami Zayn Me quiere sacar Sami Zayn Va a ser frenado Y se va a comer una tremenda DT Le tengo que sacar Sami Lo siento Vamos con Kevin Owens Oh Y que Kalisto No Intentó eliminar Pero no pudo Con el medio lunático Oh Viene Taker Tremendo Tremendo papá Viene Taker Lo vamos a chingar Eh No lo puedo sacar A Ambrose ¿Qué onda? Oh Mirá quién es Enzo Amore S A W F T Soft La pendejé Pero no la pendejé más Lo eliminamos Va a venir el último participante Enzo Amore Enzo Amore Que bueno No nos es un peligro No es una amenaza para nosotros Pero no me deje eliminarlo ¿Qué onda? ¿Será porque no tengo estamina? Oh Y bueno El número 10 puede ser una amenaza Finval Puede ser una amenaza Justamente es el que le quitó el campeonato de NXT a Kevin Owens Tanto zoom por favor Es que no veo nada Pero igualmente Veo los controles que tengo que apretar Y así Lo voy a sacar Lo voy a eliminar En Kevin Owens Esa muerte Tenemos el final que todos queremos Tenemos el final que todos queremos Ponemos la cinemática Dale No le estoy pegando para acá Ahí está Ahí está Se da vuelta Y cara a cara Qué careo papá De los mejorcitos que tuvimos En este video Muy épico la verdad Y que Igual el mejor Creo que fue el del inicio del combate Que encima me haya puesto a Sami Zayn ahí Fue espectacular ¿Qué quieren que les diga? Dale Dale Que yo de mi vida Sácalo al fin Y chier la puta madre Por favor Vamos a ver Sí 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 Y una patadita bien rastrera Me encanta Ahí le pone la cara Y Un mínimo Le voló una muela Le volvió a chingar la mandíbula Finvalor Gana Kevin Owens Otro que me gustaría que gane el Real Rumble Pero no lo veo Ya estuvo como retador Fue un retador espectacular Que estuvo a la altura Pero superó Con crece las expectativas ¿Qué quieren que les diga? Cuando fue retador Ahora Es que en el SmackDown pasado Pero contra Contra Roman Reigns justamente ¿No? Tremendo Cómo lo mancamos Muy buena la animación Creo que no es la misma ¿Eh? No me estoy acordando mucho Aunque sí, sí Es la misma Porque Se iba al esquinero Se iba a cada esquinero Y creo que sí Va a ser la misma Sí, es la misma La misma Me había confundido Disculpen gente Es la misma 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 Creo que en otro juego En el próximo La cambiamos En el 2K18 Ahí está Señala Para WrestleMania 31 Kevin Owens Y bueno gente Ahora llegamos Al WWE 2K17 Uno de mis juegos favoritos De WWE Diría que es mi 2K Favorito Mi favorito de la franquicia Me lo pasé espectacular En este videojuego Vamos a pasar con el Royal Rumble Que también me lo pasaba Genial Yo creo que marqué Un antes y un después En este videojuego Con el Royal Rumble En el canal Aquí es cuando empecé A hacer la estipulación Más icónica Del canal Me lo pasaba Espectacular Hacemos Royal Rumbles De todo tipo Y bueno El resto es historia Aquí la cara De la Brock Lesnar Por eso nos lo ponían aquí Pero no sé que utilizar Ah ya tengo alguien en mente Yo creo que al menos Es algo para rendirle Una especie de tributo A este grandísimo luchador Que lastimosamente Nos dejó A finales de 2020 Una pena que Que ya no esté con nosotros Alguien tan grande Tan bueno Una persona Tan excelente Por todo lo que se ha estado Sabiendo de la Super Estella Que dejaron su mensaje Recordándolo Luke Harper Brody Lee Un crack Vamos a ponerlo Obviamente Aleatorio Vamos a cambiar El impulso A normal Y ahora sí A darle Y bueno Llegamos a la arena The following contest Is a Royal Rumble Match Now the two superstars That drew number one And number two Will start in the ring At the same time Other superstars Will join in the order That they drew This will continue Until all ten superstars Have entered the ring Eliminations occur When a superstar Is thrown over the top rope With both feet Landing on the floor The last man in the ring Will be declared The Royal Rumble winner And will advance To the main event Of Wrestlemania Ahí estamos Que contento que estoy Es porque le tengo Un cariño muy especial A este videojuego Oh Mira quien es el primero En ingresar Pero boludo Vas a ser The Perfect One No The Perfect Ten Tremendo Tremendo Ty Dillinger Ingresa A este Combate Sean Spears Ahora mismo Y espera The Perfect Ten En el centro Del cuadrilátero Oh Es Apollo Apollo Crews Que hacía su debut En los videojuegos De WWE En el pack De NXT Aquí en este juego O sea No estaba para todos Sino que tenés que comprar Ese pack O tener la edición Coleccionista Se viene Un luchadorazo Tremendo Apolo Y bueno Ahí está Apolo Anteriormente Dillinger Clan Clan Zona la campana Empieza esto Y va a empezar Con un tremendo Suplexo A ver en que lugar Entramos con el bueno De Luke Harper Opa Samoye Joe El número 3 Estas animaciones son buenísimas Como forcejea Como forcejea Y Oh Resiste Piña para Apollo Para Samoye No se va eliminado Y va a ingresar El número 4 Shane McMahon Shane McMahon Ingresa a la batalla real El número 5 Con ingresar Otro que hacía Su debut En los videojuegos De WWE Since que Nakamura Decís Nakamura Real Rumble Yo Vuelvo a Real Rumble De 2018 Cuando Nakamura ingresó Y tuvo un pub De la puta madre Y el público Se quedó coreando Su canción Durante casi un minuto Era increíble Nakamura estaba peleando Todo Y el público Coreando su canción Es que Qué épico Que hubiera sido Todo con Nakamura De main roster Pero la cagaron Que quieren que digan La cagaron Oh Dan Ziegler El número 6 En ingresar Este combate ¿Podés creer Que no puede entrar Todavía el combate Porque ahí se ve Superstellas Y no se ve eliminado Nadie ¿Podés creer hermano? Ahí está Se fue eliminado Samoa Joe Uy que lo enfocan F Samoa F Se fue eliminado Alguien más Que colgué Literalmente colgué No estaba prestando Atención ¿Quién fue? Fue Taitiringer Ahora que me pongo A ver A ver si me toca a mí ¿No? No No me toca a mí Todavía se viene El perrote Roman Reigns Oh Se fue eliminado Shane Miren esto Entre 3 Que bueno Que bueno Que podamos tener Esta animación En el video Que bueno Entre 3 Uniéndose para eliminar Apolo Cruz Que estaba aguantando Desde el principio Apolo Cruz Que no la pronuncio La S Ahora sí Vamos Vamos con Harper Es Friday Day Espero subirlo Al viernes Al video No la voy a llegar Es Friday Day You know what it means Vamos a ver Ahí está Perfecto Harper Como lo reversa Y rápidamente Sirio Que me manda La lona Con esa DDT Uy me agarro Roman ahora Oh Como lo chingó Va a ingresar El número 9 Austin Harris Tremendo Se viene el último Quien hacía también Su debut en los juegos De WWE El fenomenal AJ Styles Tremendo Tremendo Vamos Tremendo También el lazo De Harper Bueno justamente Oh Esa burla Justamente Que Roman Reigns AJ Styles Tiene ese cario tan épico En el número 3 Para 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 De la batalla real De 2016 Que Overslang Que me comí Por parte de Sigler Y bueno eso no me di cuenta No lo comenté Sigler y Roman Tuvieron su rivalidad Por el campeón De interior continental Ahí está Soy yo Está yendo muy lento La cosa es que Me parece bueno Porque lo puedo eliminar F por Sigler Se va eliminado Mira que 3 luchadores Que quedan Que buen final Lo tengo marcado a Roman Ah puedo cambiar Puedo cambiar Miren miren como cambio Yo prefiero pegarle a Roman No Roman lo agarró primero Ay Uy Me castigó Ahí está Oh Que vivo Que espectacular Le quedó la suela De la bota Marcada en la cara Al Samuano Pero ya rápidamente Me ha derribado Oh Y ella se lo eliminó Roman Reigns Me quedo contra él Fenomenal Al final Obviamente Que vamos a intentar Conseguir finisher Y ejecutar El moveset Del bueno De Harper Quiero ver este Que a mi El Ariad Ay que buena Superkick El Ariad Es una movida Que me encanta Y bueno Justamente el Discus Close Line Es espectacular Pero para 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 Levantate que creo Que tiene la Beatbook Levantate que lo tiene Por favor Si Si Tremenda Beatbook Era espectacular Y encima Y encima Es justamente La de Harper Dale Dale Lo queremos ver todos No me reverses Esta vez que me jodes El video Por favor Dale Ay me reversó La concha de la madre Ay no 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 te la puedo creer No te la puedo creer Eje Eje no 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 Eje 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 Por favor Tene piedad Tene piedad Si 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 Harper Me vuelvo loco No el aire No papá No por qué me lo haces A la movida al aire Que mierda Que tensión que tengo Vamos lo reversé Vamos lo reversé Rápidamente No me reversó Ah Que tensión Rápido Harper Harper Si 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 Harper Buenísimo Que buen final De lejos El mejor final De los Roller Rambles Que vamos a tener En este video Tremendo Tremendo Harper Que no da más Vamos Vamos Harper Ahí está el personal Que bueno que fue Que bueno que fue Si Si gente Lo queremos todos Lo queremos ver todos Lo queremos ver todos Ahí está el rollazo Discos No Brutal Espectacular Espectacular papá Si Si No 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 te la puedo creer No te la puedo creer No Yo no puedo creer Hoy no es mi día boludo Y Y esta vez no fue banquear Esta vez no fue banqueada Pero Que me pasa Este video está en contra Amigo Conspira en contra Vea Oh Que bueno Super Que como eliminada Amigo Deje todo en la lucha Y allí estás Me eliminó de igual manera Lo festeja Allí estás Esta animación es nueva Esta es nueva Si si Esta es otra animación Aquí cambiamos la animación Gente Yo no puedo creerlo Yo no puedo creerlo Lo dejé todo E igualmente Allí estás Se salía Tremendo Tremendo El fenomenal Muy contento En poder haber Estributado el Mobset de Luke Carver Y haber tenido Esos momentos de tensión Pero Keygestals Estaba imparable Y Señora Ares No hubo Fuegos artificiales Eso la baja Pero bueno Y gente Ahora llegamos Al WWE 2K18 Un juego En el cual Se cambió el motor gráfico Y el Royal Rumble También tenía Muchos cambios No solo se quedaban En el aspecto visual Que ahora mismo Lo vamos a ver Voy a ver ¿A qué luchador podría utilizar? He venido utilizando Luchadores actuales Así que estaría bueno Utilizar alguna leyendita ¿No? Me gustaría Me gustaría uno de mis favoritos Que lo pasamos por aquí Acá está Shawn Michaels ¿Por qué no? ¿Por qué no Shawn Michaels? Y bueno Pasamos ahora al 2K18 Esta vez con JoJo El contesto es el Royal Rumble Ahora Los dos superstars Que trajeron Número 1 Y Número 2 Empezarán En el ring At the same time Other superstars Will join in In the order That they drew This will continue Until all 10 superstars Have entered the ring Eliminations occur When you are thrown Over the top rope With both feet Landing on the floor The last man in the ring Will be declared The Royal Rumble winner And will advance To the main event Of Wrestlemania Ahí está JoJo No sé si lo notaron Que lo explicó Mucho más lento Por si no lo entendían antes Que yo creo que se entiende Bastante porque es un inglés básico Ahí quedó clarito Clarito Y mira quién se viene El monstruo entre hombres Ron Strowman Tremendo En el centro del cuadrilátero Que manera de iniciar Que manera de iniciar Tremenda la entrada De Lesser Black Y ahora sí que sí Clan Clans En la campana Empieza este Royal Rumble Que cambió completamente Aquí Si estás muy cansado Ese Royal Rumble De ahí en adelante Se convirtió en súper difícil Porque si vos estás cansado Te hace un Dish Whip Y pasás por encima La tercera quarter Y te vas eliminado O incluso Tenés a tu rival Apoyado contra las cuerdas Vas corriendo Le haces un lazo Un Lariat Un Closet Como le quieras decir Te reversa Te hace una catapulta Y te elimina Hay muchas formas de eliminarte O te colocan contra las cuerdas Te hacen una movida corriendo Un topetazo O un lazo Como fuera También te pueden eliminar Es increíble Así que se puede complicar Incluso lo puedes colocar encima La tercera cuerda Ir corriendo Y darle un golpe en carrera Obviamente si vas corriendo Y lo eliminas también De tu rival Así que vemos cómo lo van a hacer Pero bueno Braun Strowman rápidamente Lo reversaba Y qué patadas Para el celular Y bueno Drew McIntyre y Braun Strowman Peleando Dos superestrellas Que llegaron a la cima En 2020 ¿No? Braun Strowman Un poco improvisado Y Drew McIntyre Con una redención increíble Que fue espectacular Jeff Hardy Jeff Hardy El número 4 Ingresa Shawn Michaels Me toca a mí Me toca a mí En el número 5 Vamos a ver si puedo ganar Un maldito Royal Dumble No es por hacer la cochina Pero es simplemente Para mostrarle cómo poder Ay no Ay no ¿Qué hice? Le quería hacer un irish Y me subí a la esquina Para mostrarle lo fácil Que se puede eliminar A un rival A ver Vamos a intentarlo Primero el lazo No me reversó Johnny Gargano Johnny Boy Johnny Wrestling Tremendo A ver lo que les decía Lo subimos a la tercera cuerda Tomamos carrera Y con unas drop Lo eliminas No voy a seguir eliminando así Porque bueno Es muy cochino ¿No? Pero bueno Vamos a castigar a Drew Ahora que estamos cerca De conseguir nuestras movidas personales Perfecto esto Y ahí Gargano Que con ese lazo Elimina a Jeff Hardy Eh Me gusta mucho el pelo En este juego ¿Eh? Está muy bien logrado Pero bueno El pelo El pelo corto El pelo largo Es como que siempre Deja mucho que desear En los juegos de WWE Tenemos personal y me gusta Tenemos personal y me gusta A ver Ensegurri No Que no me chingue nadie Que no me chingue Neville Uy Me podría haber eliminado Bueno Me reversó Gargano Se viene Triple H Y vuelvo a tenerlo Ahora sí Tremendo Michaels Tremendo Shawn A ver si lo puedo hacer Cuidado que no me vaya a joder Triple H Ya lo veo que me viene a joder Viene a defender a su muchacho De NXT Pero yo tengo que hacer Una eliminación épica Ahí está Lo colocamos contra las cuerdas Y Súper Que espectacular Que buena animación The Undertaker en el número 9 Que batalla real Por favor Vamos Michaels Vamos Michael Guarda que puede voler En M Si sé Lo eliminamos en un Royal Rumble Anterior Pero aquí puede voler Muy bien El castigo al brazo Y a ver Cuidado Rompecaras Oh Triple H eliminó a Drew Y Sí Teletrica Vamos No No Ah Quería meterle un machetazo De Roca al final Tremendo Uy Que Frank Steiner Que me comí por Neville No Triple H Uy Que buena animación No sabía que estaba Que buena animación Se unieron La Roca Y Undertaker Para eliminar a Neville Dale Michael Dale Michael Por lo que más quieras Vamos Muy bien Ok Así también te pueden sacar Así también te sacan Para, para, para Para Sean Para Sean Bien, bien Me puedo salir creo Me puedo escapar A no ser que lo venga alguien a ayudar Me puedo escapar Vamos, vamos Se sale Sean Michael Oh Golpe en la espalda Y ahí Ay, ay Le botó Me hubiera encantado Pero bueno Lo sacamos así Al aire No Le hice al aire Ahora se ve Soy champions Y que lo saca Ay Lo reversó No tengo miedo Eh Quedó, quedó, quedó No boludo Salí del medio Salí del medio Ahí está Oh Como se zafó Siendo realistas Los Royal Rambles Mejoraron Mejoraron bastante Pero son mucho más complicados Y más difíciles Antes era más fácil Mucho más fácil La verdad Me hizo un Pedri Me chingaron Cuidado Pedri Lo podía dejar en negativo No me di cuenta Para un lado Para otro Ay, ay, ay La roca, la roca, la roca Me elimina Me elimina si toma carrera Me puede eliminar Me elimina la roca La pendej Qué tonto que soy ¿Cuándo va a ser un Royal Rumble Que yo gane? Es el video más F del año Loco Triple H lo va a hacer Con toda Al menos venga Mi eliminación Triple H Uy, la roca And if you smell What the rock Is Cooking Rock bottom Se puede terminar todo Listo, eh Si toma carrera Chao Triple H Chao Triple H Chao Triple H Lo hizo la roca Se chingó a los panitas Del DX Uff The Great One Lo hizo de nuevo Y festeja la roca La verdad es que Comparándolo con los juegos anteriores Mejoraron bastante Los gráficos en este juego, eh Lo ha logrado Dwayne Lo ha logrado The Rock Es una animación distinta, eh Se va a la esquina Como en la anterior Pero es una animación distinta La verdad Acá está más cansado Más agotado En la otra Festejaba más Aquí The Rock Con su último suspiro Lo hizo Igual Entraste al final Hermano ¿Qué querés que te diga? Bueno gente Llegamos ahora Al WWE 2K19 Considerado por muchos El mejor videojuego De esta franquicia El más completo Está ahí Muy peleado Con el WWE 2K14 Y aquí Por fin Luego de años En lo que yo No entiendo todavía Por qué No lo incluían Por fin Teníamos El Royal Rumble Femenino Y la verdad es que Tengo muchas ganas De ir con Alexa Lee Porque me parece Que está haciendo Un papel espectacular A día de hoy Como la compañera De The Finn Tiene una psicología Brutal El último segmento Que tuvo En Raw Con Randy Orton Fue espectacular Así que La vamos a utilizar Alexa Y aquí miren gente Estoy cambiando acá Las participantes Como pueden ver Ya nos dejaba cambiar Ay no para acá no es Es el orden de entrada ¿Ves? Vas a Asky Le pones un orden de entrada Por ejemplo Vas a Ronda Le pones así Algo que nunca estaba presente En los juegos Y la verdad es que Si vos querés por ejemplo Hacer una simulación O algo así Te viene 10 Te viene 10 Hacer esto Para hacerlo lo más realista posible Y bueno gente Llegamos a la arena Ay no me digas Que se bugeó Ay se bugeó Ah no 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 Me estaba hablando antes Pero ahora empieza Eh A pesar que se bugeó Porque salió a pasar esto Sigue Jojo Número 1 Para el evento principal De Wrestlemania Ahí está Como pudieron ver Dijo The Last in the Ring No dijo The Last Man Dijo The Last in the Ring Estaría bueno que iría The Last Woman Y The Last Man Dependiendo de cada combate Pero bueno Tendría que cambiar El tema del audio ¿No? Para cada lucha Y este es más sencillo Porque incluís A las dos tipos De batallas reales Si lo pones así Y bueno Se viene la primera En ingresar Que la habíamos colocado Nosotros Rowdy Ronda Rosy Que bueno Bueno que mal que la pronuncia Rosy El apellido Y aquí espera Ronda Mira quien viene por favor Mira quien viene por favor Emmett más Más conocida Como Lita Que luchadoraza Y que temazo Que temazo Tremendo Tremendo Me encanta Una de las mejores canciones De WWE en general Tremenda Lita Que luchadora Y ahora si que si Clan Clan sonó la campana Empieza este combate Como pueden ver Es lo mismo Que en el WWE 2K18 Es un juego que para mi Es mejor que el 2K18 Así que Si tuviera que elegir el mejor Bueno Me quedo con este juego ¿No? Ha mejorado mucho En el 2K18 Todas las mecánicas Del Royal Rumble Match Aquí es un juego Que siento que es un pelín superior Así que Me tendría que quedar Con el WWE 2K19 Cuidado que está Por hacer El ingreso La tercera De esta lucha La tercera De esta contienda Ah bueno Ah bueno Viene Becky Lynch Que tranquilamente Podría haber tenido Un careo con Ronda Pero esto Es el Royal Rumble Así de imprevisto Puede ser Así de impredecible Son las eliminaciones Oh que codazo Para Becky Que le aplicaba Lita Y se va a zafar eh Guarda eh Guarda Lazo Bueno Que es esto Lazo tras lazo Y se van eliminadas Las rivales Vamos a ver Quien es la participante Número 3 En la emperatriz Del nuevo Mañana Cuidado Becky Que te podes ir eliminada No me digas eh Oh y se zafó Se salvó Se salvó A ver Quien es la siguiente En ingresar Vamos Nosotras Vamos con Alexa Bliss Viene Alexa Al combate A la lucha Oh y a ver Que tal lo podemos hacer Necesito ganar Un Royal Rumble Y quizás sea el Royal Rumble De las pibas El Royal Rumble femenino A ver Viene Aska Si Viene Aska a pelear Y viene Aska A comerse Ese tremendo Ya que estamos Vamos a intentar Vamos a ver Como era el minijuego Pero bueno Es difícil Es difícil Tiene que estar Mucho más castigada A la rival Pero si me ayudase Becky Lynch La podríamos eliminar Pero lastimosamente No va a ser así Mira vos Si es tu bolita No podía faltar Trish Stratus Que luchadoraza papá Vamos a ver Ahí está Derribada Se viene otra grande La jefa Al aire 99 Que no puede faltar eh La jefa Sasha Banks Ingresa al combate Charlotte La número 8 En ingresar Y la número 9 Ember Moon Otra que bancamos Ah una cosa Que me olvidé de comentar No lo dije Que se agregó En el 2K18 Seguramente Lo debo haber puesto Con una anotación Pero bueno Que se podía tener Hasta 8 superestrellas En el cuadrilátero Hasta 8 superestrellas En el cuadrilátero Cuando antes Solo se podía estar 6 Obviamente se puede En los juegos posteriores Vamos a ver Dale Alexa Y La quebradora Se viene Bailey Pero yo no decía No porque se viene Bailey Sino porque me estaba tomando Aska Ay Cuantas son eh Son bastante Está completo Son 8 En el combate Oh ¿A quién eliminó Bailey? No llega a ver ¿A Trish? A Trish Le eliminó a Trish Uy 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 A Bailey Ay me elimina Ay me elimina No estas eliminaciones Las odio Las detesto Las detesto Decí que golpeó Decí que golpeó al aire Decí que golpeó al aire Oh Se fue eliminada Charlotte F por Oh Ember Que me reversa todo Hermana Ahí está Ahí está Alexa Lo vamos a hacer Puede ser Ahí está el slam Se puede ir eliminada Bailey por el otro lado Se va a eliminar A Becky Lynch Que lo ganó Justamente en 2019 Aunque bueno Este juego Viene a poner El Roy Ramos De 2018 Que sabemos que lo ganó Asuka Lo habíamos comentado Ay hace un rato Como grita Ember Por favor Oh Muy bien Muy bien Como la dejamos en negativo Muy bien Como la Ahí está Ahí está Salida acá Ember Que la puedo eliminar La puedo eliminar Se fue eliminada Bailey Por parte de Sasha Banks Iconico Eh Iconico como eso De El Chiyerico Ay no 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 Sasha Quedamos solamente 3 participantes En este combate Vamos a ver si se va a eliminar De una eh Ay no Me reversó Ay Tiene Philly Cherem Ojo cuidado Que no nos vaya a hacer Me arriesgo Me arriesgo Me arriesgo No Pero yo no tengo fortuna El día de hoy hermano Yo no tengo fortuna Loco Ven Esto es lo imprescindible Que es este videojuego Vas Te reversan y chao Te reversa y chao Lo va a hacer eh Eh Si gana Ember Moon El Roya Tramble Me vuelvo loco Eh Climps Perfecto Mira ya la pendeje Te dije que la había pendejeado eh Te dije que la había pendeje Oh no La pendeje se salvó Que buen final eh Que buen final Se salva Final de infarto Final de infarto Por parte de la máquina De la inteligencia artificial Uy Toma de bombero Y la va a llevar La va a llevar Ah no No Un azote contra las cuartas Uy no De la misma forma Que De la misma forma Que me eliminaron a mi Y Sasha Banks Gana el Royal Rumble Match eh Tremendo Yo pensaba que Sasha Banks Incluso podía haberlo ganado Este año Pero ni participó Tremendo la jefa Y festeja Sasha Lo ha logrado Lo ha conseguido She is The Royal Rumble Buena Es la misma animación Que vimos anteriormente eh Si si es la misma animación Que vimos en el WWE 2K18 Festeja Sasha Porque lo ha logrado Otra cosa que se puede hacer En el Royal Rumble Pero no lo hice Es ganar el campeonato Que se puede poner el juego Recordemos que se puso Un juego en 2016 No Cuando lo ponía como Roman Reigns Y lo ganó Triple H Y ahora si Vamos al final Llegamos al final Gente Al WWE 2K20 Al Royal Rumble Match Un juego El cual sigue manteniendo Las mismas mecánicas De los videojuegos anteriores Pero en este juego Se cambiaban los controles Así que te puedes hacer Un poquito un lío Que seguramente me lo vaya a hacer yo Y yo tenía ganas De hacer otro Royal Rumble femenino Ya que hicimos todos Royal Rambles masculinos Pero es que Necesito recurrir A lo último Y si ya no puedo con él No sé Me tengo que Hacer un videojugador De Hello Kitty Online Y todos saben a quien me refiero Me refiero a mi caballo de caballo Al Gredas De todos los tiempos Al Gredas Of All Time Mejor lo digamos En inglés Al máximo oportunista La Superstay Categoría R A Edge Y llegamos a la arena Gente Y escuchen Disfruten El siguiente contesto Es el Royal Rumble Match Ahora Los dos superstars Que trajeron Número 1 y Número 2 Estarán en el ring En el mismo tiempo Los otros superstars Seguirán en el orden Que trajeron Esto continúa Hasta que Todas 10 superstars Han entrado el ring Eliminaciones ocurren Cuando un superstar Estarán en la ropa Con ambos pies Estarán en el piso La última superstar En el ring Será declarada El ganador de Royal Rumble Y seguirán Para enfrentar A la campeona De su decisión En Wrestlemania Aquí le agregaron Que puede ir A enfrentar Al campeón Que el elija En Wrestlemania Por favor Que manera Empezar Que manera Empezar El Royal Rumble Seguramente Que este Hace uno De Uno de los Regresos En Royal Rumble En el combate Me refiero De Finn Bray Wyatt Justamente Que fue quemado Me parece Que fue una decisión Muy buena Que haya sido quemado Por parte Para tener un regreso Rediseñado Reinventado Incluso que Bray Wyatt Es el número uno Reinventándose Va a ser algo Espectacular Uy Tremendo Tremendo Esta entrada Que Lo mejor De este juego Creo que era Tenerlo a De Finn Cuando todos Lo damos por hecho Que no iba a venir En el videojuego Porque había debutado En SummerSlam Y el juego salía Unos dos meses después Pero estuvo Estuvo presente De Finn Y espero De Finn En el centro El cuadrilátero Papá Papá Como empieza esto Papá Como empieza esto Yo quise tirar la casa Por la ventana En este combate Y puse a los mejores O sea Yo quiero ganar Pero también Soy masoquista O sea Me pongo El mayor desafío Obviamente Que jugamos en Leyenda Y todo Y me pongo Los mejores Al único Inigualable Drew McIntyre El campeón De WWE La superestrella De El 2020 Y pasamos a lucha Gran canso De la campana Que caro que tenemos ahí Y empieza toda Con el veranaki Bray Wyatt Hey Este es el número 3 Sin ingresar De la misma forma Que en su debut En el número 3 Y es Brock Lesnar El número 4 Tiramos la casa Por la ventana En este combate Ahora no sé Que onda Quizás la termine Mufando Pero Parece que después De los parches El 2K20 Fue un poco más fluido Lo noto fluido Porque hay veces Que se me lagueaban Los Royal Rambles Pero lo noto Bastante bien Igualmente No se los voy a recomendar Porque muchos agarran Y me dicen Me recomendar el 2K20 Y yo les digo Lo mejor que pueden hacer Es esperar al próximo De juego de WWE Eso es lo que les puedo recomendar Entre el capitán Carisma Christian Si es un Royal Rambles En el cual Tengo que ir con Edge Tiene que estar Christian No Y parece que tuve suerte ¡Oh! Entró con Finisher What the fuck Él hizo un kill switch A Drew Un segundo es Edge Soy yo Bueno Ahora sí gente Disculpe me ese juego sucio Pero voy a ganar A ver Yo quise hacer la epic En los combates anteriores E intentar ganar Haciendo un lazo O algo así Ahora me voy a poner Super focus A ganar A como de lugar Es con Edge Tengo que defender Viendo Tengo que defender Viendo con Edge Ah y era de Finn Y yo queriéndole pegar A Brock Lesnar Pero le quiero pegar A Brock Lesnar A huevo A huevo con Edge Vamos todavía Suplex Yo vengo a ganar Lo siento Lesnar Lo siento Hoy se viene Seth Rollins Por favor que combatazo Lesnar el primero En el inicio eliminado Creo eh O se había eliminado Alguien antes No creo que si alguien Se pudo haber eliminado Antes ¿A quién le pego? Ay no 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 A Seth Rollins no Se viene otra super estrella John Cena Tiramos la casa por la ventana Como pueden ver eh The Finn no tiene reverser Me cago en la puta ¿Por qué Christian? ¿Por qué haces eso? Y lo hizo Lo hizo John Cena se mamó Y el máximo oportunista Lo aprovechó Lo aprovechó Edge Lo aprovechó Edge Lo aprovecha Edge Lo aprovecha Lo aprovecha A base de trompadas Unita quiero eliminar así Unita Unita Vamos eh Tremendo Undertaker La concha La concha de la lora No Drew No Drew No te la puedo creer No te la puedo creer No te la puedo creer Le saco el finisher No No me ha dicho el finisher Pero igual Lo reversé Tremendo Edge Sos gigante Papá Taker elimina a Styles Y yo Puedo eliminar a Drew Yo Puedo eliminar a Drew Vamos Edge Guarda con Taker A Taker hay que sacárselo Te amo Taker Pero te tengo que sacar Te tengo que sacar Salir acá Christian Que me saco a Taker de encima Me lo saco a Taker de encima Me lo saco Vamos Edge La Soleriety Lo eliminamos Vamos Uy le va a hacer el Chriswich A Rollins Tremendo Como no lo elimina Eliminalo No me pegues a mi Perotudo Oh Daniel Bryan Que buen combate Que armé no Que buen combate Que armé Como lo reversé Rollins Perfecto Edge Sos vos papá Ay me vuelvo a reversar Ay El celazo en la espalda Va Edge Si Si Hay que chingarlo a Daniel Bryan Hay que chingarlo a Daniel Bryan Vení para aquí Daniel Vení para aquí Vamos Edge Que cusión No me reversé Daniel eh No me reversé No me reversés No me reversés Por favor Por favor Si Es el final Es el final que todos queremos ver Cristian Cristian Pégale Pégale por favor Tengo miedo Si Edge Vamos Uff No te vayas eliminado Si Si Edge Si Edge Hacelo hermano Hacelo No cancelá Cancelá Yo quise hacer finisher Va Edge No te vayas eliminado Y lo elimino Así nomás Soy un fail Hasta para esto gente Al menos gané Iba full focus Quiero decir que en el juego más criticado En el juego con más fallos Vengo y ganó La idea era que Cristian Se vaya eliminado con un Spear Para hacerlo épico Fue el final soñado Tuvo la suerte de que entramos al mismo tiempo Espectacular Y miren Yo no sé si esta animación la tiene solo Edge O que Porque yo la vi Con Edge No la vi con otras super estrechas Me encanta Es una animación perfecta Es la más linda Que he visto cuando se gana un Royal Rumble En los videojuegos de WWE Hermosa Hermosa animación Tremendo Edge Me hace cobrar a 2010 Que buen final Que buen final Para terminar con este video Bueno gente Sobre todo por el video el día de hoy Me devoré muchísimo grabando Pero me lo paso muy bien Porque amo los videojuegos de WWE Amo los Royal Rumbles Aunque sufrí Sufrí bastante Porque no podía ganar Y gané el final Al menos el último Tuve que recurrir Al mejor luchador Para mi O sea con el No es el mejor luchador En los videojuegos Hay muchos que están más chetados Pero para mi Clave Lo dije en la previa de WWE Todo no sé Tengo que elegir a alguien Sin dudarlo Voy con Edge Porque me siento muy cómodo Me siento confiado Y digo Tengo que tener menor Y hay que ir con toda Así que muchísimas gracias Por haber visto este video Si has llegado hasta acá Te amo Te quiero Te adoro Porque te viste No sé cuántos minutos De Sabia hablando Jugando Así que muchísimas gracias Saben que no pueden reventar A me gustas Comentarme abajo Qué cosas que me Real Rumble Vamos a reventar El canal Real Rumble Como lo hacemos todos los años Porque así vivimos nosotros El mes de Real Rumble Y como siempre les digo Muchas gracias Al miembro en categoría Leyenda Marcos99 Y también a todos los miembros Que se los voy a agradecer Ahí al final Cuando salgan en pantalla Y les mando Un gran saludo a todos Y nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!